Música Buenas tardes Holguineros, continúan las lluvias, ayer el mayor total reportado en la estación meteorológica de Pinar de Mayarí 33 milímetros, en la presa Tacajó 20 milímetros y en la presa Jibara 13 milímetros. En el resto de los puntos, las lluvias inferiores y miren la imagen de satélite. Hay una baja superior aquí y el flujo en niveles medios y altos provoca un aporte de humedad del suroeste, mantiene un aporte de humedad y calor, por lo tanto hoy lloverá en la provincia de Holguín. El pronóstico para el resto del día de hoy, cielo parcialmente nublado y nublado con algunas lluvias, algunos chubascos, actividad eléctrica que se extenderán hasta el periodo nocturno. Las temperaturas entre 30 y 32 grados no se descarta un valor de 33 aquí en el sur holguinero y en la noche los termómetros van a descender entre 23 y 26 grados celsius. El viento continuará variable débil en superficie y vamos a tener condición de mar tranquila con altura de la ola inferior al medio metro. Para los próximos tres días las condiciones del tiempo con muy poco cambio, la baja superior va a tener poco movimiento, por lo tanto pronosticamos lluvias para el viernes, sábado y domingo en nuestra provincia en horas de la tarde y la noche. Las temperaturas 32, 33 grados celsius y la luna está en fase de cuarto creciente con 67% de su superficie iluminada. Mañana el alba será a las 7 y un minuto y la puesta del sol a las 6 y 42 de la tarde. Información meteorológica aquí en primer plano.